Onda, mira, estamos directamente aquí Vale, ok Vamos a elegir ahora Vanny, vale Vamos a elegir Vanny a ver que es lo que ocurre Los puntos de guardado no estarán disponibles si te quedas Si te atrapan a Egor y la partida terminará Vale, hemos sacado un final que era salir Vamos a ir a por Vanny o ver el de Vanny Oh Vale, este es el final Oh, mira, mira Oh ¿Qué? ¿Qué soy? ¿Qué me pasa? Ah, vale, que soy Gregory Oh, vale, aquí es donde me he quedado antes Esto es lo que he buggeado No me jodas Que no me jodas que he perdido la partida El vídeo ha estado guapísimo, eh Claro, empiezo por la escalera que yo me he tirado Por cierto, a Freddy lo han desmantelado, eh O sea, ¿has visto? A Freddy lo han desmantelado Este vídeo ha estado guapísimo, tío Pobrecillo, tío Voy a emitirlo, ¿vale? Si me deja, claro Que no me deja Mira A ella Vanny los controla Los ha activado En plan, ir a por él Pobrecito, tío Claro, yo me he quedado aquí Que es lo que yo antes he saltado Y fue lo que buggeé Subirás los finales a YouTube Afirmativo Vamos Que por cierto, no sé por qué suena La alerta cuando... Ah, claro Porque se ha petado todo No debería de sonar A ver, un segundo Se la pasa por los cojones Pero bueno, no importa Vamos Vamos a cagar a la pila Hay que tener cuidado, eh Muerte muy fea de... ¡Oh, que viene, Manny! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, esto es lo que yo vi antes! Que no tenía sentido Ahora lo tiene ¡Corre, Bersito! Esto ya me lo sé Porque lo hice antes ¡No! ¡Corre! ¡Míralo la escalera! ¡Caros, queda el camino al revés! ¡He desbloqueado el camino al revés! ¡Míralo! ¡He desbloqueado un final sin sentido! ¡Use el desastre de seguridad! ¡Los volvamos contra a Banny! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡He desbloqueado un final sin sentido! ¡Cómo lo hice! Aquí está la salida Y aquí está para terminar Con Banny teniendo Otro final Que es el que yo había sacado Anteriormente Sí que fue un alto spoiler No tuvo sentido Lo que hacemos es Literalmente Desmembrar a Banny Y Freddy está hecho pocho Freddy está hecho un Cristo Lo habían desmembrado, gente Segunda estrella Bravo, gente Lo había visto ya Porque me había hecho Yo auto-spoiler Pero bueno Este es el Segundo final En este caso Increíble Igualmente lo subiré A mi canal de YouTube ¿Vale? Para entender los finales Porque Yo lo he subido Fuera de contexto Completamente No entendía Que estaba pasando También te digo una cosa Flipo El cómo he descubierto Un truco Para desbloquear El segundo final Sin ni siquiera Haber llegado ahí Lo que tienes que hacer Es saltar por la valla O sea Algo que no tiene sentido Ninguno Que de normal Creo que nadie haría Y que yo de repente Lo he hecho Sin más Y claro Y el juego se ve Que se ha rayado Y se ha bugado De tal manera Que ha dicho Oye Cuando vuelvas Te vas a encontrar La puerta abierta Y hemos hecho Un final Cuando faltaba Abrir un montón De cosas Literalmente Es que nos pegamos Un spoiler increíble Pero te digo una cosa No fue culpa nuestra Hay que banear A Bersito Hay que banear Un chate por los 100 bits Bueno Lo tenemos gente Lo tenemos Vamos a hacer El de quedarnos A ver si literalmente Quedándonos Sale otra cinemática Con algún otro tipo De ending diferente O si literalmente Tenemos Esto ¿Puedo saltarlo? No Me lo tengo que comer Bueno Si Si puedo saltármelo Pero bueno Bueno Tengo que decir Que a mi Fanish Afraid Security Breach Me ha gustado Me ha gustado Me ha parecido Buen juego Pero Aunque Aunque parezca Aunque parezca Raro lo que voy a decir Me ha sabido a poco No sé si eran las expectativas Que yo tenía sobre el juego Pero me parece Que la forma de hilar El contenido en sí Es tan variopinto Que tú no sabes Lo que es Final bueno Final malo Final malo Dale souls No ha aparecido Golden Freddy La gente andaba diciendo Que la mano morada Que aparecía En los trailers Eran los endosqueletos Pero No estoy yo De todo De acuerdo Porque aún nos queda Haber un final Se supone Que seis finales Wow Bueno Fazbear Cierra Debido a Temas de sanidad Ok Otro final Espero que os haya gustado Mucho chicos Este final Que bueno Ya había subido previamente Pero aquí sí que hemos entendido En un contexto Completo Lo que era el final Ya sabéis que Dejando a vuestra Les mandáis muchísimo Y que espero que os haya gustado mucho También espero hacer cuando os tenga todos una recopilación de todos los finales En el canal Vale Os mando desde aquí un besito enorme Y gracias por haber visto otro vídeo